¿Qué es la vacunación más eficaz de la introducción del agua potable? Bueno, las vacunas han sido la intervención más eficaz luego de la introducción del agua potable que ha logrado disminuir el número de muertes en el mundo, más aún que el uso de antibióticos. Es importante que te vacunes porque se han garantizado dos pilares fundamentales con relación a la investigación de las vacunas en el contexto de una pandemia, que son la seguridad y la eficacia. La vacunación consiste en la administración en forma intramuscular en la parte superior del brazo de dos dosis, con excepción de la vacuna de Janssen, que es la única que hasta ahora está licenciada con una dosis, pero en general son dos dosis que se aplican en la parte superior del brazo en forma intramuscular, con un intervalo interdosis original, según estas las diferentes marcas comerciales, para Sputnik de 21 días, para la vacuna Covishield entre 4 y 12 semanas y para Sinopharm entre 21 y 28 días. Existen en nuestro país vacunas de diferente tecnología. Las vacunas de vector viral no replicativo son las vacunas Sputnik, Covishield y la vacuna de AstraZeneca, y vacunas con la tecnología de virus inactivado como la vacuna Sinopharm. Existen otras tecnologías como las vacunas de ARN, no disponibles aún en nuestro país, estas son Pfizer y Moderna, y después hay otra vacuna más de virus vector viral no replicativo, que es la vacuna de Janssen, que no está disponible aún en nuestro país. Aún no hay estudios disponibles que garanticen poder intercambiar marcas comerciales. Sin embargo, también hay estudios en marcha en este sentido, donde se combinan vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca con la vacuna de Pfizer, vacuna de AstraZeneca con Sputnik. Es decir que en un futuro no muy lejano probablemente podremos administrar dosis de diferentes marcas comerciales, pero aún no está garantizada la seguridad y la eficacia en este sentido. Lo que hay que saber es que las variantes son mutaciones. Las mutaciones ocurren en forma natural en relación a los virus ARN. A veces producen menor transmisibilidad los virus mutados. Y en el caso de COVID, lo que están produciendo es mayor transmisibilidad. Algunas variantes que son de interés, mayor riesgo de transmisión, mayor riesgo de hospitalización. Algunas se han documentado que disminuyen la eficacia del tratamiento con plasma de convalescientes. Y otras se han documentado que disminuyen la efectividad de las vacunas. En realidad, lo que se han hecho son estudios en donde se enfrenta el suero de las personas que han sido vacunadas con estas variantes y lo que se observa es que el nivel de anticuerpos que se necesita para neutralizar estas variantes es mayor que lo que se había documentado inicialmente en los estudios de investigación. Lo importante es que países en donde se ha vacunado a gran escala, como es Gran Bretaña e Israel, han documentado una disminución de los casos de las muertes y de las hospitalizaciones por COVID aún habiendo circulación de estas variantes. Es decir, que todavía el impacto real de estos estudios de investigación en donde se evidencia menor neutralización de las variantes en las personas vacunadas no se ha evidenciado clínicamente y las vacunas representan una herramienta muy eficaz para disminuir las infecciones severas. Las personas que deben vacunarse hoy son las personas que tienen más de 60 años, las personas que están geriatrizadas, aquellas que tienen algún antecedente de salud, como puede ser diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, renal crónica, sobrepeso, pacientes que están en lista de trasplante o que han sido trasplantados, o también pacientes con cirrosis, es decir, con enfermedades hepáticas. Si se pueden diferir los intervalos interdosis, ya se están llevando adelante estudios con una sola dosis en lugar de dos dosis, con las mismas vacunas que están disponibles actualmente en el mercado. Por otra parte, el Ministerio de Salud recomendó, dada la situación actual y la escasez de vacunas en el mundo, la disponibilidad para compra es escasa, priorizar, administrar por lo menos una dosis a gran cantidad de personas en lugar de administrar el esquema de vacunación completo de dos dosis. Esto es, con la excepción de Sinopharm, que el Ministerio recomendó administrar las dos dosis que corresponden con el intervalo interdosis original entre 21 y 28 días y también mantener la segunda dosis para el personal de salud que está muy expuesto, es decir, mantener el intervalo interdosis original para el personal de salud en particular que tiene una exposición laboral altísima. Se ha documentado con la vacuna de AstraZeneca una gran cantidad de episodios de trombosis sobre un total de 34 millones de personas vacunadas. Con respecto a la vacuna de Janssen, también algunos episodios, pero también sobre un número total de 6.8 millones de personas vacunadas. Es decir, que si tomamos en cuenta estos números en relación a la estadística, la posibilidad de tener una trombosis posterior a la vacunación, por ejemplo, de AstraZeneca, es una en 250.000 vacunas aplicadas. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el uso de anticonceptivos, el uso de anticonceptivos en las mujeres en edad fértil puede provocar en uno de cada 2.000 personas que toman anticonceptivos trombosis o el hecho de viajar en avión también expone un riesgo de 1.000 viajes en avión de trombosis. En relación a estos eventos de trombosis, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos argumentó que, dado que estadísticamente son infrecuentes y que el riesgo de COVID supone un riesgo también de trombosis y de enfermedad mortal, el beneficio de las vacunas de AstraZeneca supera el riesgo de la trombosis en sí misma. Lo mismo argumenta el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos en cuanto a la vacuna de Janssen. El beneficio supera el riesgo que tienen las trombosis estadísticamente. Se ha emitido una alerta con respecto a estas dos vacunas en cuanto a que si una persona ha recibido tanto la vacuna de Janssen como la vacuna de AstraZeneca en las últimas 3 semanas y presenta dolor en el pecho, falta de aire, dolor en las piernas, algunos síntomas neurológicos como puede ser dolor de cabeza o visión borrosa o dolor abdominal o manchas en la piel, tiene que consultar rápidamente porque esto puede representar algún evento de trombosis asociado a plaquetas bajas, por esto el alerta con las manchas en la piel.